Música Haciendo un día bajo el sol Perdiendo todo el tiempo sin razón Me encuentras tú Si nada te las mando No quieres nada que decir No es nada cualquier sorpresa que Ya has pagado No propones Mucho más de lo que te diría Miente No le digas tú Que existía Que Cuando me viniste a ver Miente No le digas tú 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 ¡Gracias!